En el mismo tiempo En el mismo reloj Se ocultan los recuerdos y las horas que nos faltan para vernos Yo no tengo la intención De estar parando el tiempo Porque juntos sin querer lo tenemos Dime amor ¿Cómo es el aire cuando no tienes mi aliento? ¿Cuántas verdades caben dentro del silencio? Dime amor Porque juntos sin querer lo tenemos Porque juntos sin querer Porque juntos sin querer, porque juntos sin querer lo detenemos Sincronización Andrea Oroz La, 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 la... La, 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 la... En el mismo reloj, en el mismo... Porque juntos sin querer lo detenemos En el mismo reloj, en el mismo reloj En el mismo reloj, en el mismo... Porque juntos sin querer lo detenemos En el mismo reloj, en el mismo reloj, en el mismo reloj En el mismo reloj En el mismo reloj En el mismo reloj En el mismo reloj, en el mismo reloj En el mismo reloj En el mismo reloj En el mismo reloj, 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 en el mismo reloj 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 En el mismo reloj